Bueno, hasta ahora estamos esperando, debido a que hoy por la tarde en la Secretaría de Producción y Trabajo estará reunida la UTA a nivel nacional y la FATAP para ver si se puede destrabar el conflicto que venimos teniendo de lo que es las paritarias. ¿Recién fueron convocados para el día de hoy o tuvieron reuniones previas? En realidad hoy termina la conciliación voluntaria, que se había explanado por un término de cinco días, en el cual vence hoy. Así que estamos a la espera de alguna respuesta positiva para ver qué es lo que viene. Si hay respuesta positiva, ¿se levantaría el paro? Sí, totalmente, si hay alguna respuesta positiva, dado que es medio difícil debido a cómo se vienen dando las distintas negociaciones, pero bueno, uno trata de ser optimista de que por lo menos en el día de hoy, antes de que llegue las cero horas, estaremos teniendo alguna buena respuesta. Que seguramente si hay algún tipo de paro o algo para hacer, será con movilización. El punto de conflicto es que se salga lo mismo que ha sacado el AMBAS, que es el sector que compran de capital igual en Buenos Aires, que es un aumento del 20% más una suma no remunerativa de 16.000 pesos a pagarse en tres veces. O sea, para todo el interior del país, en las distintas provincias, se está buscando el mismo acuerdo. ¿Hasta ahora no tenían esa respuesta? ¿Cuánto le habían ofrecido? No, hasta ahora no nos han ofrecido nada, nosotros tenemos una paritaria vencida el pasado mes de marzo, en abril comenzaron las nuevas paritarias para 2019, bueno, y hasta el momento en distintas negociaciones no hemos tenido ningún tipo de acuerdo, y bueno, ya hemos pasado por dos conciliaciones obligatorias, y bueno, estamos en esta que está terminada en el día de hoy, que es una conciliación voluntaria, que se pregonó por la paz social y tratar de extraer el conflicto. Gracias. Gracias.